Con José María de la Torre Martín, séptimo obispo de Aguascalientes, ha escrito que es grato saludarles en estas fiestas de la Virgen de la Asunción. Asimismo, aprovecho para presentarles la revista anual conmemorativa referente a la romería. Con gran alegría este año celebramos la sexagésima edición de la romería en la que hemos logrado mantener encendida la llama del amor. Devoción y gratitud hacia Nuestra Señora de la Asunción, patrona de nuestra querida diócesis de Aguascalientes. En el año de este año, museeros como María, vivimos y anunciamos el Evangelio con alegría, que contará con cuatro catequesis de cuatro temas principales. Nuestra diócesis en misión permanente, tomado de la escítica de Montiel y Gagirio. El segundo tema, sínodo de la familia, a ver el sánchez en el Vaticano, del 4 al 25 de octubre de este año. El tema número tres, el año de la vida consagrada. El Papa Francisco, el Papa Francisco, lo que tocó para hacer una renovación de la vida consagrada en tres puntos esenciales. Y dado el pensado por la virtud, vivir el presente con canción y avanzar su turno con esperanza. En cuanto los 60 años de la reunión de Nuestra Señora de la Asunción. Agradezco a los autoridades y papeles, municipales, municipales, municipios, empresarios, secretarios, de los socios, grupos de históricos, dirigentes y participantes, y una rogería con sus autoridades y trabajos, todas las organizaciones, todas las municipales y participaciones de Cuencias. Encima, mi aprecio, la invitación de Cuencias, y la sociedad social directora Martínez, y el ministro de Aguascalientes. ¡Gracias! ¡Gracias Paisanos! ¡Y regálame un globito! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.